Seguimos entonces con este listado. Bien, tenemos otra palabra que en inglés de coloquial, inglés vulgar o común, no es parecida a la palabra en español, WUM, esa V larga del final no se pronuncia, WUM, pero uno se da cuenta de lo que significa al ver la palabra correspondiente, la misma, pero en inglés médico-técnico-científico, ¿sí? Uterus. Uterus, entonces, derivado del latín, hace referencia entonces también a esta misma palabra, ambas hacen referencia al útero, ¿sí? Al útero. Y lo vamos a clasificar entonces al útero en LOWA BODY, ¿sí? LOWA BODY, parte inferior del cuerpo. Dada la clasificación que vimos, ¿sí? Cuando empezamos a ver el PDF. Bien. En este, en el final de la segunda carilla, de esta carilla que estamos viendo, tenemos las tres divisiones de la columna vertebral. Para empezar, la palabra que usan en inglés, ¿sí? Tanto en inglés médico como en inglés vulgar, coloquial, para la palabra que nosotros le decimos columna, ¿sí? En inglés es esta que está acá, que acabo de resaltar. Spine. Parece espina. ¿Sí? Para ellos es la espina vertebral. Es como es una espina, o sea, en realidad. Ellos hacen más referencia a lo que corre, digamos, por entre medio de las vértebras, no sé. Para ellos es spine, ¿sí? No es una columna, es una espina para ellos, ¿sí? Bien. Spine es lo que en inglés entonces se conoce como columna. Y ahí tenemos las tres divisiones de la columna, y sus abreviaturas, porque suelen abreviarlas bastante para ahorrar, ¿sí? Tiempo al hablar, y letras al escribir. Para eso lo han inventado, digamos. Tenemos la columna cervical. Bueno, esto es igual en español a como se escribe, ¿sí? En inglés. Cervical, entonces cervical, spine. Y si no, ellos lo abrevian con la letra del comienzo de la palabra que define la sección, ¿sí? La localización de esa parte de la columna, que en inglés, ¿sí? La letra C se pronuncia C. Entonces, ustedes pueden decir cervical spine, o pueden decir, como dice en esta segunda expresión, C-spine, C-spine, ¿sí? Cervical spine. Bien. Entonces, columna cervical, ¿sí? Columna cervical. Entonces, ¿qué es la porción? ¿Cuál de las tres, entre comillas, porciones? Perdón, no con expresión. ¿Cuál de las tres partes, o divisiones de la columna vertebral, ¿sí? Es la media, la superior o la inferior, es la cervical. La superior. La superior, muy bien. Entre el cráneo y las vértebras dorsales, que son las que vienen por debajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, columna cervical. Bien. La columna cervical, entonces, vamos a... Toda la columna está clasificada en parte superior del cuerpo, ¿sí? Más allá de la conexión que tengan con el cráneo o la cervical, o la conexión que tengan con la cadera o el hueso coxal, otra parte de la columna, pero bueno. Forman parte, para esta división que hizo el autor, de upper body, parte superior del cuerpo. Bien. Vamos a tomar esta parte, porque fíjense, spine, y para simplificar, el autor pone, como para lo que es el inglés, el inglés vulgar, el inglés de entrecasa, mid back, mid back, mid... Del medio, medio, back, espalda en inglés, back es la palabra en inglés, uno de los significados que tiene es espalda, también significa atrás. Columna de la parte media de la espalda, ¿sí? Fíjense que, en realidad, como se dice, digamos, en la parte de la terminología más médica, es thoracic spine, ¿sí? O T-spine. La letra T en inglés, yo digo T-spine porque la letra T en inglés sola le pronuncia T. T-spine, thoracic, torácica, pero nosotros no, a ver, ellos le dicen torácica porque esa parte de la columna, esas vértebras están a la altura del tórax. Pero en realidad nosotros, a la porción media de la columna vertebral, le decimos columna dorsal, ¿sí? Esa es la traducción, columna dorsal, pero bueno, ellos le dicen thoracic, ¿sí? Que para nosotros sería torácica, columna torácica, no, columna dorsal, ¿sí? Bien. Y por último, fíjense que aparece otra vez acá, back, espalda, lower, parte inferior, ¿sí? Columna de la parte inferior de la espalda, lower, terminología más médica, técnica científica. Lumbar, lumbar, lumbar es igual que en español, es como se escribe, ¿sí? Lumbar, spine, con la abreviatura de la L, por empezar con L la palabra en inglés lumbar, L-spine, la letra L en inglés sola se pronuncia L, ¿sí? Entonces sería lumbar spine, ¿sí? ¿Sí? Lumbar spine, columna lumbar, ¿sí? O sea, la porción inferior, vamos a decirle así, porción, perdón, inferior de la columna vertebral, que conecta con el hueso coxal, ¿sí? Y después vamos a ver que hay gente dentro de la medicina que dice, este es el coxis, el hueso coxal, y hay otro que dice, son las vértebras coxales, no, pero ya dejaron de ser vértebras, ahora es el hueso, a partir de cierta edad no, pero para mí sigue siendo vértebras, bueno, no se han terminado de agarrar a piñas todavía los facultativos, ya estamos en 2022 y se siguen agarrando piñas para ver si son vértebras o si es un hueso, para algunos es un hueso, para otros siguen siendo vértebras. Así que bueno, simplemente era para cerrar esto, así que ya estamos, ya es la hora, gracias por haber tenido la reunión más allá de que llegué un poco más tarde, así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran hacerme, vamos a dejar compartir la pantalla, ahora sí, ahí estamos, alguna duda que tengan o alguna pregunta que quieran hacerme, si no, ya, bueno, listo, bueno, listo, entonces nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Cualquier duda, al campo, al grupo de WhatsApp, Instagram o al WhatsApp directo, ¿sí? Gracias a todos, que tengan una linda tarde y que terminen bien su día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.